Hola, saludo cordial para todos. La Junta Militar de Níger acusa al secretario general de la ONU de interponerse en la presentación de su país en la ONU. El líder del nuevo gobierno del país africano advierte que el secretario de la organización, Antonio Guterres, podría ser un factor determinante para no encontrar una salida a la crisis política de Níger. De otro lado, por parte del secretario o portavoz del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, dejó por fuera al funcionario de este señalamiento y dijo que en caso de que Guterres esté involucrado con la acción, esto se remite a la comisión de credenciales de la organización. La República de Níger rechaza y denuncia enérgicamente la clara injerencia del señor Guterres en los asuntos internos de un Estado soberano. Esta maniobra de debilitamiento es parte de una lógica de privatización de las relaciones diplomáticas, que consiste en un acuerdo cínico entre cómplices para silenciar el camino de la verdad y el sentido común, en detrimento de Níger y su pueblo. Esto en paralelo a las críticas que se han emitido desde los gobiernos occidentales por el cambio de gobierno en Níger. Por su parte, el alto representante de Rusia, Basil Nevencia, en la Organización de las Naciones Unidas, dijo en referencia a este asunto que Rusia siempre se ha regido en que son los propios africanos quienes deben de buscar sus soluciones a sus problemáticas internamente y aseveró que no se debe de imponer nada y al contrario se debe de ayudar a resolver los problemas y ha calificado esto como una fraglante preocupación a la soberanía del país africano. De otra parte, el ministro de Exteriores ruso, Sergey Larró, ha dicho este sábado que su país está listo a volver a la mesa de negociaciones con Ucrania, pero que no considera ninguna propuesta sobre un alto al fuego. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dicho claramente que estamos listos para negociar, pero no consideraremos ninguna propuesta sobre un alto al fuego porque ya lo hicimos una vez y nos engañaron. Ha dicho Lavrov durante una rueda de prensa tras su discurso con motivo de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. El ministro recordó que ya hubo reuniones entre delegaciones rusas y ucranianas en abril del año pasado y acusó a Kif de apostar por una extensión del conflicto militar para agotar a Rusia. Lavrov también acusó al norte y a las naciones de occidente de prolongar la situación por negarse a considerar cualquier propuesta de paz que se aleje de la postura oficial defendida por el presidente Zelensky, que incluye la retirada completa de Rusia del territorio ucraniano y la restauración total de la soberanía. Esta propuesta, según Lavrov, no es factible. Quieren que la negociación sea sobre el campo de batalla. Muy bien, pues era sobre el campo de batalla fue lo que dijo el funcionario en la ONU. El ruso tampoco ha dado señales positivas, sobre todo de grandes temas en los que la ONU ha tratado de mediar el conocido como el Acuerdo del Grano para facilitar la salida del cereal ruso y ucraniano más fertilizantes rusos por un corredor seguro en el Mar Negro que Moscú no ha renovado. Lavrov se refirió a las propuestas del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, de facilitar las transacciones financieras rusas a través de una filial del Banco Agrícola ruso en Luxemburgo para reactivar el acuerdo y ha dicho que no funcionarían. No las rechazamos, añadió Lavrov. Simplemente no son realistas. El ministro detalló que la filial de Luxemburgo que Guterres propone ni siquiera ha recibido un permiso bancario para operar. La comparecencia del ministro de Exteriores de Rusia se centró en buena medida en señalar al norte y a los aliados en buscar mantenimiento del estatus quo por miedo a un nuevo orden mundial con mayor participación de los países del sur global. El mensaje habitual que entregó en la delegación rusa en la Organización de las Naciones Unidas desde el comienzo de lo que es la operación militar especial, según la información que está entregando la agencia internacional de noticias F. Nos llama la atención esta información. Alemania le ha confirmado a Estados Unidos que sí enviará a Ucrania un lote de misiles Taurus en paralelo cuando envíe a los Estados Unidos los misiles de largo alcance confirmados por Joe Biden en las últimas horas, según lo está revelando el medio occidental The Wall Street Journal. Según dicen desde el gobierno alemán, la decisión de enviar los misiles de largo alcance responde al objetivo del fortalecimiento de las capacidades de ataque del ejército ucraniano. Nos vamos a ir para Kiev. En las últimas horas, el jefe de inteligencia ucraniano Kirill Budanov habló sobre la llegada de los Abrams M1 a su país y al parecer sabe que las cosas en el terreno de batalla son bastante complicadas y pide ser muy precisos en las nuevas estrategias o pena de que los Abrams ardan como los Leopard. Esto ha dicho el funcionario ucraniano recientemente a los medios según Avia.pro. Dice lo siguiente, los Abrams no sobrevivirá en el campo de batalla y se necesitan varios cientos de misiles a Taksim, es lo que ha dicho y el titular que tiene Avia.pro. El jefe de la dirección principal de inteligencia del Ministerio de la Defensa de Ucrania, Kirill Budanov, expresó su opinión sobre el uso de tanques estadounidenses Abrams en las posiciones de combate ucranianas. En la entrevista con el portal Warzone, enfatizó que este tipo de vehículos blindados requieren un enfoque especial cuando se utilizan en el campo de batalla. Los Abrams deben utilizarse en operaciones muy específicas y bien preparadas. Si los utilizan en la primera línea en batallas de armas combinadas, su vida en el campo de batalla será de corta duración, compartió su visión. Budanov también abordó el tema de los sistemas de misiles a Taksim, en una opinión que no podrán cambiar radicalmente la situación en el frente. Estados Unidos debería de suministrar por lo menos cientos de estas armas para que Ucrania pueda lograr un efecto positivo en el campo de batalla. Señala los editores del diario que anteriormente la administración de Joe puso a disposición del Congreso a seguir brindando el apoyo unilateral a el gobierno de Ucrania. El ejército ruso en las últimas horas destruyó un tanque Leopard con una tripulación alemana en Ucrania. Esta historia que les vamos a contar nos llama mucho la atención, así como hay muchas historias más, tanto de un lado como del otro, que se presentan cada día y resultados de este conflicto absurdo que se presenta allí en esta parte del planeta. Durante otro intento fallido de un asalto de las tropas de Ucrania hacia las posiciones rusas, dice este diario El Dao, las fuerzas armadas de Rusia eliminaron un tanque Leopard. Aquí hablan de un miembro sobreviviente de la tripulación con todos los rusos que era miembro del ejército alemán de la Bundeswehr. Declaró al diario Sputnik un comandante del grupo alias Legenda, cito las palabras del funcionario. Descubrimos que el conductor del tanque estaba mal herido y los demás de la tripulación perdieron la vida. Cuando el conductor volvió en sí y los vio, empezó a decir que no le dieran. Que no le dieran, recordó el comandante del grupo ruso, aclarando que conoce bien la lengua germana. Legenda profundizó que el conductor del tanque eliminado repitió varias veces que no era un mercenario, sino un miembro de la Bundeswehr y que toda la tripulación era de la misma unidad. Mientras el militar del Leopard destruido recibía los primeros auxilios de los soldados rusos, nombró su brigada y su ubicación. Sin embargo, durante el interrogatorio, el médico ruso se dio cuenta de que el efectivo había perdido mucha sangre y que la herida era grave, comunicando este hecho a Legenda. Le pregunté al médico cuánto tiempo podría vivir el militar del tanque Leopard destruido y respondió que solo unos minutos. Le comunicó al alemán que la herida era demasiado grave y que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Al enterarse de esto, el militar herido contó que quería mucho a su primogénito y a su esposa y que lamentaba haber estado en la misión. Los miembros del ejército ruso emprendieron el intento de evacuarle, pero perdió la conciencia y este falleció. Fue el relato de Legenda al medio eslavo. Suena bastante fuerte la historia, pero son muchas de las historias que se conocen todos los días, resultado de lo que se vive allí en el terreno de batalla, tanto del lado ucraniano como del lado ruso. Hasta la hora que estamos grabando el video, no se había dado a conocer información oficial por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia sobre lo sucedido y lo que está comentando varios portales rusos y eslavos, en especial el diario Sputnik, que da a conocer esta noticia a través de sus redes sociales.